... ...una valoración no exhaustiva de estos días. Participación, tanto del número de diputadas y diputados europeos de UNGL, del Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo, más elevado que en otros eventos similares del grupo, y desde luego creo que no ha habido nunca una concentración de diputados europeos semejante en Euskal Herria. Han pasado unas 250 personas por estos portabacalera, y es la participación tanto dentro del grupo como hacia afuera, porque hemos querido abrir a la sociedad, sobre todo a los movimientos sociales, estos días de estudio, y bueno, estamos muy contentos con la participación de la gente. Como os digo, en total más de 250 personas en estos debates. Creo que el primer panel sobre el futuro de Europa fue muy destacado. La apertura de AMETS Arsallos también fue, para mí personalmente, fue emotivo y fue muy bonito, y creo que el resto de colegas del grupo también lo percibieron así. Cuatro de los mejores expertos a nivel europeo en esta cuestión, cada uno en su ámbito, en externalización, en marco legal, en el control de las fronteras, y hemos analizado muy especialmente lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, con la participación de un nadador de rescate sebellano, José Pastor, y también con Miquel Zuloaga, un activista vasco de la plataforma Unguí Torri Refugiatuac. Quiero agradecer muy especialmente a Gaby Zimmer su compromiso siempre con nosotros, con Euskal Herria Bildu y con Euskal Herria también. Quiero agradecer al grupo también la disponibilidad, la aceptación increíble que tuvo nuestra propuesta para realizar estas jornadas de estudio aquí, la implicación y el número de participantes con que hemos contado. Me gustaría agradecer también a Tabacalera porque nos ha ofrecido todas las facilidades del mundo, ha puesto a disposición todos sus recursos y su personal, y realmente nos hemos sentido en casa. Quiero agradecer también a Mondragón Corporación porque el miércoles, ayer a la mañana, fuimos a Arrasate, a la sede central de las cooperativas de Mondragón. Quiero agradecer a Ñigo Uzin, el presidente del Consejo de la Corporación, el que nos hubiera recibido y hayan cedido su espacio y su tiempo para que pudiéramos conocer mejor, desde dentro, lo que es ahora mismo Mondragón Corporación y poder realizar un debate in situ. Creo que la visita a la cooperativa fue muy importante para muchos colegas del grupo, era un interés que venía desde antes y cuando tuvimos la oportunidad de hacer los Starry Days aquí en Euskal Herria, bueno, pues era un tema obvio. Gracias por ver el video.